Que veo aquí, lo nuevo quiero probar Ver, quiero ver, por lo que voy a pagar Un precio igual, por esta hembra gozar No con usted, no, no me siente, déjeme ¿Tú qué te crees? No vales más Dije que no Desvergonzada, golfa, fin, tienes valor ¡Más tú, más damos, te voy a matar! Aunque se agolpa, no voy a aguantar a una rata infernal Juro por Dios que pagarás ante esta rata, rogarás No sabes con qué te has metido Te acusaré por la agresión En una celda tú te apudrirás No me reporte, por favor, dale lo que me pida usted ¡Dale a la ley su explicación! Digan pronto qué ha pasado, cómo, cuándo y dónde fue Hagan ya sus descripciones y respondan a Jaber En este antro de rameras que hable quien todo lo dio Quien hirió a este caballero y el desorden comenzó Jaber no lo creería, yo paseaba muy feliz Y esta golfa me ha arañado ¡No! Me dejó una cicatriz Pagará ella por sus actos, un reporte usted dará Puede usted estar tranquilo que en la corte ella estará Mi hija a mí me necesita, por piedad déjenme ya Si me llevan a la cárcel, de seguro morirá Ya conozco esas respuestas, las he oído sin parar Ya no quiero más protestas, no te sirve ni llorar La verdad y el honor con las leyes del Señor Detente por favor, Jaber, creo que dice la verdad Monsieur Le Maire Fue tu deber y ella debe ir al doctor por caridad Monsieur Le Maire Puede ser ¿A dónde irá? No tiene a nadie más Te he visto por ahí Quisiera yo ayudarte ¿Qué es lo que te hizo estar en un lugar así? ¿Qué es lo que te hizo estar en un lugar así? Me sé, mi orgullo ya perdí Sus burlas me hacen sentir mal Me despidió su cruel capazas Usted lo vio y me dio igual A nadie hice mal No pude hacer eso yo Mi hija está muriendo A un alma sin mal Y solo ruego a Dios Si pudiera saber Me lleve en su lugar Hoy por fin empieza mi misión Yo la haré cumplir Yo la haré cumplir Yo la haré cumplir Yo la haré cumplir No hay nadie aquí que lo pueda salvar No se acerque, por favor El peso no va a rendir El carro de aquí se va a desplomar Se puede morir Nad Лю! Ya, I... Dándone Escúcha Adiós Subtitulado Ab pumpkin ¡Ah! 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 ¡Messiel Lémer! ¡Dios lo mandó! ¡Un santo es! ¡Vamos! No puede ser, su fuerza es poco común No es normal Y sobre todo a su edad A un hombre así Me hace usted recordar Hace años fue Y su palabra rompió Él se esfumó Perdónme si no puede ser No calles, cumple tu deber Solo sé de otra persona Que esta hazaña Realizó Es un prófugo convicto Por diez años Se escondió Mas no pudo Por siempre Su escondite Ya encontré Ya lo hemos arrestado Y en la corte lo veré El convicto El convicto todo niega Que esperaba Nadie tiene excavatoria Ni siquiera Allá vayan Dices que el hombre lo negó Hoy no parece arrepentirse Y no parece arrepentirse O entenderlo Ayer 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 Ayer